Vale, a partir de ahora, quien entra ahí se convierte en un mono. Ya, concentrados. Pueden salir quien quiera, ¿eh? No hay ni quito en la cabeza. Sí, sí, tienen. Stop, un momento. ¿Sabe yo que es un mono? Sí, hija. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo unos monos. Es una mano. Chicos, si lo jugamos, lo jugamos. ¿Nas? Va. ¿Qué pasa cuando se encuentran los monos? No sé, vamos a verlo, mamá. 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 No tengo pareja. Mamá. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo con lo que necesitan ese motivo, mamá. No sé. No sé. No sé. Somos zombies. Y después te vas a decir que se encuentran. A lo mejor se comen una, dos, dos. No, espera, espera. ¿Hasta que te dé? No, espera. No, espera. La parada. Gracias.